A amor le dan diversos atributos, los que le siguen, aman o desaman, dolor alegre su accidente llaman, y dulce campo, con amargos frutos. Sabrosa posesión con mil tributos que cogen viento y lágrimas derraman, otros, por desleal, su trato infaman, las pocas porcias y los muchos brutos. Los que amando se quejan de olvidados, bárbaro alarve, sin respeto alguno, a cuyo argel la libertad entregan, mas los que aborrecieron ser amados, llamaron al amor pobre importuno, que a quien más los despide, más le ruegan.